Imagínense que están tan tranquilos haciendo la compra en una gran superficie y de repente la música empieza a sonar y con ella los dependientes, las cajeras y hasta los guardias de seguridad se ponen a bailar. Es el último grito para atraer a la clientela y aumentar las ventas. Se llama Dance Marketing. Todo transcurre con normalidad en esta tienda de la multinacional sueca hasta que suena la música. Genial, no lo esperábamos y se ha quedado todo el mundo así un poco pillado, pero bien, bien. La gente bailando como locos, incluso los niños, todo el mundo está muy bien. Al ritmo de ABBA todos se transforman. El guardia de seguridad, la cajera o la empleada de la limpieza se convierten en bailarines. No sabes quién es un bailarín y quién no, están mezclados entre el público, con lo cual provocas la sorpresa y la diversión en ellos. Se transmite. Me ha sorprendido el policía que se ha puesto a bailar. Me pega un susto. Tras la sorpresa inicial, no hay público que se resista desde los niños hasta los más mayores. Pagar con más alegría. Debería haber más. ¿Cómo estás? Debería copiar. Es el Dance Marketing, una herramienta comercial basada en el baile y que hace furor en otros países europeos, en estaciones de metro y centros comerciales. El éxito está asegurado, solo necesitan ganas de bailar y acudir hasta el jueves a las tiendas de IKEA de Madrid. Just a maja.